Le va a pegar Leandro Fernández, Fernández, Rossi, Rossi Fernández, pie derecho para el delantero contra un enorme atajador de penales, larga carrera Leandro Fernández, se mueve el campeonato, 3, 2, 1, gol, 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 gol. Gol de Independiente Leandro Fernández de Penal, gol de Independiente Leandro Fernández de Penal, vale doble, vale doble porque pudo superar a Rossi, algo que parecía improbable, Leandro Fernández que hace un par de jugadas, parecía quererse hacerse echar, en esta fue, levantó la cabeza, la acomodó contra el palo derecho de Rossi, el arquero se estiró, eligió bien el lugar pero no llegó, inclusive hasta fue con mano cambiada, pero la ejecución de Leandro Fernández fue así perfecta para que el hincha de Boca reaccione, para que vuelva a gritar por Boca, pero ahora perdiendo el partido, pero ahora con un campeonato que no se le escurre, pero lo lleva un desempate por ahora, Leandro Fernández para Racing y para Independiente, para que Boca pierda un acero. Gol, 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 gol. Con la presencia de la pelota, tuvo aquel primer remate de Paul Fernández y no más, y después Independiente había atacado poco pero muy bien, ya había avisado, Zambrano había tapado dos prácticamente en la línea, en la tercera se escapó Lucas Rodríguez, vino el penal, Fernández lo ejecutó y sorpresa. Por ahora en la última fecha del campeonato. Y ahora con el empuje de la gente y un tiro libre al costado del área para Boca, lo derribaron las vínculas, ya me decís a quién la molestaron, centro para Boca para buscar el empate, Oscar Romero. Gol, 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 gol. Gol, gol. 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 Revoca para mí Paul Fernández, el remate de Oscar Romero en el tiro libre, centro cruzado, el remate fue de Oscar Romero, todo lo abrazan a él, para mí la pelota, en el primer palo la peina Paul Fernández, Paul Fernández es el que desvía la trayectoria del balón en el primer palo, lo deja quietito a Milton Álvarez, yo se lo doy a Paul, todo de Paul Fernández de cabeza, las cámaras se quedan. Con el remate de tiro libre de Oscar Romero, yo se lo doy a la cabeza de Paul Fernández, a la cabeza pensante, a la cabeza del salto, a la cabeza del gol, para empatar el partido, no lo dejó reaccionar, acomodar, el empuje de la gente de Boca lo llevó, lo derribaron al víncula, al víncula le hicieron una falta. El centro de Oscar Romero que apareció en Creces en los últimos partidos, la peinó Paul Fernández de cabeza, para empatar el partido, y volver a desatar la locura, la larga de la vida, la locura generalizada en la Boca, no hay tiempo para nada, lo empata Boca, y todo vuelve a Boca a cero, por ahora, este 1 a 1, este 1 a 1 de Boca campeón. Y si algo hemos rescatado en los últimos tiempos de Boca es su capacidad de sobreponerse a las dificultades. Un par de minutos, nada más, o menos, un par de segundos, del gol de penal y de pendiente, para el primer ataque, sacar una falta, y conseguir el empate, y volver a meter a Boca en el partido. Daro, tiro libre para Boca, Milton Álvarez en el primer palo, acomodando la barrera, tiro libre señores de Boca, aquí en el segundo, Villalar, ¡Gol! 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 ¡Gol de Boca! ¡Gol de Boca, de tiro libre, era abierto! Los par de se animó a decir que podía no ser un centro y venir un remate al arco, y el remate al arco desde el vértice del área fue seco. Fue el primer palo, casi inatajable para el arquero, voló Milton Álvarez pero no llegó, la incrustó en el ángulo el jugador de Boca que remató que es Villa, Boca que daba la sensación que salía a ganar el partido desde el arranque, lo demuestra en este tiro libre, Villa el remate casi milimétrico, la reacción de Milton Álvarez un poco tardía pero todo este contexto termina graficando un verdadero golazo y un golazo que empieza a ser uno de los goles más importantes de Boca en este año porque lo encamina para el campeonato, con este resultado Boca se encamina, Boca va, Boca va a lo Boca, cierto campeón por la vida, parece ser una costumbre ya se acostumbró Boca a andar ganando títulos, andar por la vida saliendo campeón, nada fácil es pero Boca lo consigue y en este tiro libre lo manifiesta, Villa de tiro libre, golazo al ángulo, Boca campeón a 40 minutos de consagrarse el título Boca tiene un mejor mazo que los restantes de los jugadores en la mesa, Boca tiene mejores cartas que el resto de los jugadores que están jugando este campeonato en la mesa va y busca en el mazo, en el banco de suplente, lo mete a Villa, él saca la falta, él remata el primer palo y Boca porque tiene a Rossi, porque tiene a Varela, porque tiene a Fabra, porque tiene a Langoni, porque tiene a Villa Boca tiene más y mejores jugadores que el resto, después podrá jugar igual mejor o peor, pero tiene más y mejores jugadores que el resto y con ellos está ganando este partido Mariano, Mariano, y ahora Mariano, y ahora y ahora Boca más líder que nunca, 54 puntos, 51 para Racing deja en silencio Villa al cilindro de Avellaneda, Eduardo tal cual, un impacto al corazón tu grito con el gol de Villa para los hinchas de Racing que no pueden superarlo en este tramo ¡Gol de River! ¡Gol de Borja! ¡Gol de River! Borja de arremetido a una jugada bárbara que armaron por el centro entre Matías Suárez entre Pochettino, apertura por izquierda, centro atrás y Borja de arremetida para que Boca sea campeón Borja 1-1, nueve salida acá el gol no se gritó aquí no se gritó el gol pero se empieza a gritar dale campeón mirá si te vamos a gritar gol mirá si vamos a gritar un gol de los primos la pelota viene contra el área ¡Gol de Independiente! ¡Gol! ¡Gol de Independiente! ¡Gol! ¡Gol para mí Vallejos ¡Gol! ¡Gol de Independiente Vallejos en el medio del gol de River cuando empezaba a gritar dale campeón, dale campeón el hinchas de Boca porque no quiso gritar el gol de River aquí en la bombonera no se gritan los goles de River apareció Vallejo de cabeza un córner de la derecha para mí se quedó Rossi marcó Balboca quedó a mitad de camino y ahora te quiero ver porque quedan 10 minutos vibrantes y apasionantes y nada está dicho acá mirá cómo Miguelito metió la cola va Alcalá va Alcalá por el campeonato Alcalá mano a mano la tiro a fuera la tiro a fuera se apuró vertical al área Gaby Crémelo era el gol del campeonato Alcalá la tiro a fuera porque ahora si Racing gana es el campeón bueno primero Borja lo empató ahora también lo empata Vallejo la final es apasionante Borja sigue siendo campeón pero todavía todavía nadie se anima a decirlo se viene por el medio Márquez Márquez entregó para Vallejo Vallejo de zurda de mí oh córner córner para Independiente córner para el rojo tiro libre de esquina para Independiente que ahora lo empató y lo quiere ganar cada gira en cada shopping es Borla intudo para vivir el deporte y ahora qué pasa Juan con Racing y Racing va para adelante Gaby va a meter mano Gago porque aquí explotó el cilindro de Avellaneda estaba dormido el partido el gol de Borja ya repaso números Mariano hay córner señores para Independiente viene el córner se lo perdió en el segundo palo Lazo entró solo Lazo Lomba y le erró abajo del arco ya había sufrido Boca frente a Newell la pelota detenida increíblemente increíblemente aparece Vallejo que no vino a hacer goles de cabeza pero que dio un golpazo ahora Boca se apura Independiente está confiado que puede hacer otro gol Hiper Audio lo tira y sobir dos plazas completo 24.999 pesos esta y otras ofertas encontraras en hiperaudio.com.bar y sucursales la tiene víncula víncula hasta las entrega la pelota para Rossi se va al partido señores se va a 38 quedan 7 le queda la pelota Briasco Briasco para Varela Varelita todo empatado Mariano todo no todo empatado por eso Boca 52 un punto de ventaja Racing 51 que hace Racing Polaco pelotazo largo de Galván para que la baje Maxi Romero lo atendieron a Copetti le quedó finalmente Amura Amura la tiro profunda para Romero va de 9 acaba de ingresar el Maxi revuelve Pirola el árbitro retotal porque lo atendieron a Copetti viene con la amarilla en la mano para González Piro tiro libre de la Academia a la salida del círculo se la juega la Academia acá hay tiro libre para Boca en la puerta del área lo derribaron a Morales tiro libre para Boca otra vez Boca quiere pasar al frente al límite la definición del campeonato descubrí Fiat Bolsa el nuevo Zap de Fiat que llegó para impulsar tomación 38 y medio le va a pegar Villa lejos quiere otra vez la heroica Villa de un tiro libre Milton Álvarez acomoda la barrera otra vez en el primer palo va Villa como el segundo Villa barrera corner se desvió la pelota en lazo corner en cada esquina en cada shopping es Borla y todo para vivir el deporte donde está la pelota la bellanera Eduardo vamos y venimos tiro libre de Oropio y segundo palo en abajo para Copetti corner provocado por González Pires corner de la Academia va Villa con el corner una advertencia de Herrera en el área corner de Boca corner de Racine se define el campeonato minutos vibrantes sobre el final sistema de seguridad 52-39 0-0-6-5 el árbitro reta a Zambrano y al lazo viene Villa pie derecho primer palo pelota rebotada la termina sacando afuera Vázquez Marquez lateral para Boca que hay en Avellaneda lateral de Mura viene para Peov y arranca el círculo que está pasando claro en el área de River hay un hombre del millo caído González Pires partido que se interrumpe 1-1 en Avellaneda más vínculo vínculo Zambrano 40-40-40 la tiene Zambrano quedan 5 2-2 aquí 1-1 allá el campeonato se define por ahora sigue siendo de Boca nunca corrió riesgo salvo Mariano dos minutos después de aquel gol de penal de Leandro Fernández se viene Briasco van a sacar en camisa el jugador de River lateral en la mitad de Terreno para la KD Girolami Martínez y compañía Sociedad Anónima corredores y cereales 55 años al servicio de la producción agropecuaria GirolamiMartínez.com y ahora hay dos hombres independientes también en el piso ¿no? sí, así es Gaby está Milton Álvarez en arquero que ya venía dolorido de la jugada anterior el otro era Barreto que de a poquito se levanta está parado Paula dale aquí también está parado entró Paulo Díaz por González Pires lesionado le devuelve la pelota arriba desde el fondo sale Sigali Sigali entregando para Jonathan Galván en el camino a Borja ahí la tiene Galván Galván la pone al punto central para Piovi retrocede River Plate se la juega la Academia afronta el Piovi va a devolver de cabeza Casco cuando la buscaba Auche en la mitad del terreno sostiene Borja gana la posición Moreno lo atiende barriéndolo desde atrás Borja tiro libre de la Academia a la salida del círculo centrigas experiencias entregués profesionalismo con más de 30 años brindando soluciones integrales en seguridad contra incendios la evolución en la lucha contra el fuego un abrazo grande a nuestros queridos amigos de Sport 890 de Uruguay están levantando Radio Mitre en esta definición apasionante del campeonato todo el pueblo futbolero uruguayo ¡Penal para Racing! ¡Penal para Racing! ¡Penal para Racing! una pelota larga al segundo palo de Oroz la va a buscar Sigali el árbitro marca penal por un empujón contra el hombre que la quiere bajar hacia el medio del área River rodea al árbitro Chavarría a la distancia hay un roce hay un forcejeo pero la verdad es hiper polémica la circunstancia Chavarría levantó los brazos como asumiendo la responsabilidad después de marcar el penal balón largo que va después del toque de Oroz para Mura y el defensor de River Herrera lo toma Sigali Sigali exagera la caída hay un poco de exageración tal vez mucho hay un intento de abrazo de Herrera que resulta inoportuno y Racing tiene un penal a su favor para ser campeón señores dramático final del fútbol argentino aquí lo atienden a Milton Álvarez Mariano clarifica hay penal o no para Racing que ves en la tele a lo que dice Eduardo Caimi hay penal Herrera se desentiende de la pelota agarra al futbolista de Racing tonto pero penal para mí para la academia todos miran lo que pasa aquí hay lateral para Boca Eduardo me interrumpí Boca también está un gol de ser campeón igual que Racing lateral al área la peinaron Milton Álvarez Milton Álvarez se queda con la pelota minuto 43 Eduardo todavía no va el penal anda amonestando jugadores Echavarría en el área de River como no está Matías Rojas el penal lo va a patear Jonathan Galván pregunto Mariano pregunto si todo termina así un gol de Racing lo mete campeón no con un gol de Racing si todo termina así en la bombonera Racing es campeón Gabi a esta altura un gol de Boca o de River es para el Genese campeón un gol de Independiente desempate si hay gol de Racing en el penal la academia campeón dale Eduardo lo siguen chamullando al árbitro y Galván tiene la pelota bajo el brazo como un vendedor de diarios como un canilla cuántas cosas están pasando por la cabeza de ese futbolista cuántas cosas que se cruzan Galván acomodó la pelota el árbitro chamulla con Armani Galván mira la inmensidad de la tarde porque está de cara a la gloria Galván y un penal que puede transformarse en un campeonato Eniesto en el centro del arco Armani fastidioso con la decisión le va a dar sonatán Galván duro y al medio duro alguno de los palos va Galván ya tomó la decisión está tenso el zaguero el defensor que entró para armar línea de 5 va Galván va Galván le dio atajó el arquero atajó el arquero Armani le pegó mal le pegó muy mal Galván más a la tierra que a la pelota Armani tapó abajo contra el palo derecho y después se lo perdió Oroza en el rebote la tiró arriba Armani mirá vos Armani con la pilcha de arquero de selección de arquero mundialista le entrega el campeonato a Boca al atajarle el penal a Galván Armani la tapa del diario de Boca si no me equivoqué Armani la tapa del diario de Boca Armani acaba de atajar el penal que a Boca le da el título era todo de Racing en Boca estaban resignados y ahora sí no se grita un gol pero se festeja el penal atajado por Armani Lomba se cerraron los puños acá se cerraron los puños qué más va a pasar en esta definición cuánta historia cuántos personajes que aparecen y desaparecen increíble definición del torneo argentino señores tremenda definición de campeonato mirá la hincha de Boca movete Boca movete Rojo también metido en la cancha y dando indicaciones tiro libre para Boca acá 45 más 5 hasta los 50 vamos centro de Villa la peinaron una serie de rebotes la pelota queda bollando en el área la sacaron le queda Fabra cuánto más Polanco cuánto 45 y fracción vamos hasta los 50 la pelota viene al área la quiere Zambrano Zambrano no llega la pelota viene al medio por ahora con este penal atajado por Armani Boca campeón Mariano Boca campeón todo se mantiene igual 52 Racing 51 se viene Juanito Juanito perdió se lucha en la mitad de la cancha quien reacciona Bauche 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 por la derecha centro no la agarró bien rebotó en pinola lateral en el ataque de la academia la pelota la media luna se pasó Juanito Juanito perdió marcar un offside centro para Malsi Romero cabeció tapó Armani cabeció Romero en el primer palo entraba y Armani sacó un brazo vaya a saber de dónde y le mandó al corner hay corner para Racing hay tiro libre defensivo para Boca se quiere meter Rojo no suplente también Armani de Issa Varela aguantá para corner de Racing Eduardo el corner de Orell la va a buscar Copetti la va a buscar Moreno ni uno ni otro y la sacó Paulo Díaz la tiró por un costado lateral de Racing en la mitad del terreno aferrado Racing y River al empate aferrado Boca independiente al empate quedan 3 minutos del final 47 en ambos lugares de 50 sistema de seguridad 52 39 0065 al tiro libre para Boca le va a pegar Villa un centro al área que hace Racing no tiene la pelota paredes de Paradela allá por la derecha para Palavechino va para Paradela lucha con Vena traba Paradela balón que se va por el fondo del terreno pero en el fondo del terreno de Racing lateral de Vena a Villa con el tiro libre lo quiere liquidar Boca sufre demasiado Boca Villa la mete adentro la sacaron de cabeza le queda Varela Varelita con un globo en el tenis la mete adentro la sacaron otra vez va Villa corre se baila afuera se baila afuera no llegó Villa al lateral señores de Independiente de 4 lo va a tomar Villa Boca 2 minutos de ser campeón voy Eduardo 48 partido interrumpido quedó muy maltrecho Paulo Díaz Copetti se quedó abajo cuando Villa fue a devolver de cabeza el choque fue tremendo Díaz afuera de la cancha partido interrumpido necesitas una motoguadaña o cortadora de 6 pw para que la mejor relación precio producto del mercado encontrarás en Fiasa punto com punto al bueno y acá la prueba de carácter de Racing sobre el final visto que hablábamos que para ser campeón no solo necesitas jugar bien sino tener carácter Suárez Suárez lo tiene Paloma de Suárez contra Sigal y cuando iba a definir Matías devolvió Sigal y le queda Borja Borja dentro del área medio giro la tiró arriba lo tuvo River lo tuvo con Miguelito bueno esto es lo que decía Gaby totalmente no hay que jugar bien y menos en el último partido hay que tener otras cosas y Boca lo ha tenido mucho más que Racing hasta ahora la saca Lazo Lazo largo la viene a buscar Juanito la rebotó en el pecho la saca final ahora sí 60 segundos finales parece parece que todo se encamina para Boca primero hay que saber sufrir dice Naranjo en flor del maestro Vigilio Espósito parece que Boca ya ha sufrido más de la cuenta 49 Borja 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 Matías Suárez no llegó ahí está segundo palo el rebote barco le queda Borja le dio gol de River Boca campeón gol de Miguelito Borja gala River 2 a 1 en Avellaneda ahora sí Gaby grítalo Boca campeón Boca señores es el campeón del fútbol argentino Boca campeón Boca campeón Boca campeón otra vez la historia se repite Boca campeón Boca campeón tuvo que esperar el Cheneise hasta los 50 minutos Boca es el nuevo campeón del fútbol argentino se desata la locura en la bombonera el Pipa Benedetto Marco Rojo Boca señores es el campeón del fútbol argentino de la mano de de la mano de Miguelito y de Armani serán la tapa del diario Armani que atajó el penal de Boca el que no pudo atajar Rossi lo atajó Armani y después Miguelito Borja lo sentenció el negro Ibarra ya se abraza con Falcioni primer título del negro emocionado hasta las lágrimas piden el final y el final llegó Boca campeón del fútbol argentino Boca campeón Boca campeón Boca campeón Boca campeón del fútbol argentino ha empatado con Independiente 2 a 2 y River le ha ganado vaya a saber cómo terminó Riquelme se abraza con Chanchi lo sufriste Román casi se escapa Román pero fue de Boca yo insisto con esto todo muy lindo el tiki tiki todo muy lindo el juego bonito todo muy lindo el estilo Gago ahora cuando vos arrugás no podés ser campeón y Racing perdóneme ha arrugado todo el año ha arrugado le ha faltado personalidad no ha encontrado en el momento justo el momento de pegar la estocada otra vez Racing flaqueó y Boca lo aprovechó este Boca que si bien anduvo y anda a los tumbos suma la estrella 73 y no es poca cosa hoy lo parió el partido yo son lindos los partos en las previas así llegaba el hincha de Boca pero cuando te dice empuja empuja y empieza a doler y te empezás a poner nervioso y empieza la transpiración y el Bepi no sale y es puja empuja y el pibe no sale y viene la partera y te dice dale un poquito más y vos seguís pujando y seguís pujando y el pibe sale sin salir hasta que en un momento después de tanta alegría de sufrimiento llega la felicidad del partido del nacimiento Boca así lo vibró y así lo vivió es el campeón del fútbol argentino Boca merecido campeón del fútbol argentino Boca Juniors el abrazo el abrazo de Marco Rojo del negro y barra se va independiente los láser marcan la estrella 73 en verde en el campo de juego y sobre una de ellas saltan los hinchas de Boca deberán agradecer los hinchas de Boca al River de Gallardo porque el River de Gallardo también lo hizo y será la tapa del diario el River de Gallardo sacó campeón a Boca primero con un penal Armani y después con un gol de mi amigo Miguelito que digo uno dos Miguelito para que River lo voltee a Racing y para que Boca sea campeón el enorme ciclo de Gallardo se permite esto hacer salir campeón a Boca señores en la República Argentina en la República de la Boca en la Bombonera de Buenos Aires en el templo del fútbol argentino se grita dale campeón dale campeón dale campeón algún extranjero y algún vecino del barrio de la Boca escucha este sonido y dice che parece que Boca fue campeón y el de al lado le dice esos locos que están gritando ¿a qué se debe? ¿a qué Boca es campeón? Boca es campeón del fútbol argentino Boca otra vez campeón como atache a lo Boca a lo Boca se vive mejor Boca campeón del fútbol argentino Boca Juniors bicampeón del torneo de la liga a lo Boca a lo Boca Cá a lo South a lo a lo a lo a lo a lo Gracias por ver el video.